¡Hola profes! En el vídeo de hoy quería enseñarte algunos cuentos, algunos recursos de mi favorito que te ayudarán y te inspirarán para celebrar la Navidad con tus estudiantes. Vale, tengo aquí un par de cuentos de mis favoritos. El primero que ha sido para mí un más que este año ha sido este de Never Let a New Unicorn Meet a Rendería. Voy a dejar el link por abajo y bueno, lo que más me ha gustado ha sido pues esta historia, esta historia que habla de cooperación, de bueno, los protagonistas ya son dos animalillos que son el unicornio y el reno. A lo mejor algunos conocéis ya esta saga de Never Let a New Unicorn Scribble que creo que es el más famoso, quizá lo conozcáis. Y bueno, ya el hecho de que lleve un unicornio pues a los estudiantes les va a encantar, sobre todo a los más pequeños. Y bueno, yo este libro lo he usado de 6 a 8 añitos como los primeros ciclos de primaria y les ha encantado. Quizás la historia para los más pequeños pueda ser un poco compleja y bueno, así que no lo recomendaría quizás para infantil, pero sí que como digo, para primeros, segundos ciclos de primaria incluso. Vale, yo ¿cómo trabajé esta historia? Pues bueno, tenéis, lo dije tanto en clases presenciales como en clases online por lo que tenéis también un read aloud en internet o podéis ir enseñando, leyendo vosotros el cuento si lo hacéis online. Si lo hacéis en presencial, pues bueno, podéis haceros con este material o podéis proyectar pues el read aloud, lo que sea, en la pizarra. Nosotros en clase, como estábamos trabajando con el tema renos y tal, pues lo que hice es crear actividades basadas en eso. Entonces una, pues como uno de los protagonistas, el reno, pues conocía un poquito más de los renos, les preguntaba qué sabían, hace un poquito de brainstorming. Y también otra de las actividades que ha sido como principal, ¿no? Es como comparar al unicornio y al reno, decir qué parte del cuerpo tienen, para así repasar un poquito este tipo de vocabulario, para así también podéis combinarlo con alguna estructura gramatical, como I've got, his got, its got, lo que sea, y podéis repasar ahí el pronombre, el verbo have, cualquier cosita así. Y bueno, lo que hice también como apoyo visual para la historia es crear unas flascas por aquí, que a mí me gusta ir como enseñándolas a la vez que la cuento. Me sirvieron también sobre todo para las clases online, para que ellos entendieran pues en el momento lo que estaba pasando. O sea, que yo por ahí en mi camarita iba como haciéndoles, pues, tener un problema con los regalos, ¿no? Presents, había una... el problema de la historia es que había una tormenta, ¿no? Cositas así que le sirvieran pues para ir siguiendo perfectamente el hilo. Bueno, estas tarjetas las podéis utilizar para mil cosas, para memory, para juegos de vocabulario, para que ellos hagan pues, no sé, dibujos de todo. He creado un pack con todas estas actividades que he utilizado, porque bueno, ya os digo que hay estas actividades de comparar a los dos animalitos. También un quiz interactivo con Geniali, que le gustó mucho. Entonces decidí pues recopilar todas estas ideas para que me sirva para algún otro momento. Y también las he dejado para que podáis descargarlas. Entonces tenéis como un lesson plan con todas las ideas que podéis seguir. Otra de las historias que creo que sí que es un poquito más facilita, que no sé si conocéis a Pete the Cat, ¿no? Que es bastante famoso. Entonces esta es la de Pete the Cat Saves Christmas. Y bueno, en esta historia pues un poco el tema similar, no hay algún problema. Santa está malo y bueno, y Pete the Cat pues le va a ayudar a repartir los regalos y tal. Así que bueno, creo que es bastante sencillita y que sí que os puede servir tanto para infantil como para primeros ciclos de primaria. Y como digo, podéis inspiraros un poquito en este tipo de actividades que os digo. Podéis crear pues actividades como Flash Girls. Podéis crear muchas cositas con estos juegos. A mí me encantan las historias para este tipo de ocasiones, ¿no? De Navidad, con los que todos pues podéis incluso hacer disfraces, representar la historia. Este poquito de storytelling, ¿no? Que hace estas fechas pues más especiales. Que hagan en clase cositas más divertidas. Aunque este año pues lo tenemos que hacer en grupo, lo tenemos que hacer online. Así que bueno, esta es otra de las historias para que le podáis echar un vistazo. Un montón de read alouds en YouTube. Si no tenéis los cuentos pues en papel, podéis aprovechar algún vídeo que veáis también. Y hablando de esto, os quería recomendar una web que he descubierto que se llama Storyberries. La idea es que bueno, que tienen como historias muy cortitas. Creo que pueden llegar a ser muy sencillitas y visuales también. Lo podéis hacer online o podéis hacer presencial, como digo. Podéis también tener los audios por allí para que ellos escuchen la historia. O que lo trabajen de forma más pues más individual o en grupo. Y bueno, lo que más me gusta también de estas historias es que tienen unas ilustraciones súper bonitas. Que tienen también cositas de Navidad, pero que también tienen muchísimas historias que pueden servir para otras ocasiones. Hablando de este tema de historias, también una cosita que me gusta hacer es pues que vean un vídeo. Simplemente un vídeo de YouTube, por ejemplo. Por ejemplo, hace un par de cursos cogí uno de Navidad del canal Pink Fox. Y podéis ahí pues que visualicen un vídeo y crear un quiz, ¿no? Que creen una competición o que ellos mismos creen luego el quiz de este vídeo o esta historia. Os voy a dejar también el quiz por ahí creado. La verdad es que no sé si sigue estado disponible, pero la verdad es que creo que sí. Ahora le echaré un vistazo. Y también pues esta página que os digo, la que lo creé fue Online Quiz Creator. Que podéis modificar las respuestas, las preguntas, podéis darle el tiempo que queréis que es conveniente para que ellos contesten. Y bueno, también súper fácil para proyectarlo en las clases online, para compartir pantalla. Y lo tenéis ahí todo súper listo. Vale, la última compra que me va a hacer otro día por Bills y vi este cuadernillo. No sé si me cuesta como unos 50 o algo así. Y trae como 28 hojitas con crucigramas, con algún maze, con cositas que podéis pues sale por ahí a ver dibujar. O sea, colorea de tal color los regalos más pequeños, los regalos más grandes. Tenéis maze, tenéis por ahí también como una especie de instrucciones para una receta de vocabulario, un poquito para hacer galletas y tal. Tenéis algunos crosswords, o sea que es súper baratito. Y por nada, por este precio pues había muchas actividades así un poco relacionadas con el vocabulario, con el arte. También podéis trabajar alguna especie de gramática inspirándose en esto. También un poco de speaking con a lo mejor alguno de encuentras las diferencias. O sea que me pareció súper, súper, no sé, súper bonito también. Que a mí lo que me llama un montón también son, ya sabéis que son los diseños y tal. Y bueno, también puede ser una actividad para tenerla, un cuadernito perfecto para hacer algunas copias, tenerlo en clase o para fast finishers o algo así. Vale, y como última idea, así para cerrar el trimestre o para cerrar este periodo, también podéis utilizar algún breakout navideño. Ya os conté sobre los breakouts, qué son, qué tipo de pruebas suele utilizar en un vídeo que preparé para Halloween. Y nada, también tengo listo para descargar pues el breakout de Navidad que creé el año pasado. Y bueno, estoy trabajando en crear el digital para que podáis utilizarlo pues sin necesidad de usar ningún material o proyectarlo en vuestras clases online. Así que justo cuando estéis viendo este vídeo, si lo estáis viendo el día que ha salido, domingo, pues seguramente estará ya al caer si no ha salido ya. Nada, el breakout creo que me parece una idea genial porque podéis trabajarlo en grupos, podéis trabajar este vocabulario, podéis incluso pues eso, llevarlo con una historia relacionada a la Navidad. Así que es una buena forma también de cerrar pues como digo el trimestre y de que lo pasen súper bien, de acabar pues con un poquito de magia, ¿no? Bueno, pues espero que te hayan gustado estas ideas, si me recomiendas algún cuento más, algún recurso así navideño más, me lo puedes escribir por comentarios, me alegrará leerte por allí. Y nada, animarte a que me sigas por mi cuenta de Instagram, a que te suscribas, estoy compartiendo un montón de cositas tanto por aquí como por Instagram, de Navidad, de Reynos, de todo, todo. Así que nada, espero que nos veamos por allí, que te pases a ver mis próximos vídeos y nos vemos en el próximo. Bye, bye.